¿Vamos o no? Sí, sí. Te voy a contar una anécdota. El otro día, en la parada de Vilanova, chavales, el ritmo de vida, DTV, Dios te bendiga, truquitos de la calle. Aprenderos de vivo, es sencillo. Básicamente porque si caes bien y vas con la mirada pura y la sorpresa limpia, puede que el seguridad, que te está parando en el momento que está llegando justamente tarde, que se pira el tren, pues, que sirve a perro de la calle. Y el otro, me iba a parar, el seguridad de Vilanova, y dijo, pasa, pasa, pasa. Te lo juro, el seguridad, ¿vale? Segundo truquito. Se te presentan dos guiris muermados que flipan, graba los chiles. Se presentan dos guijáis, que dice, esta gente, ¿qué coño es de aquí? Con dinero, y va, vendía de pobre, o sea, me los veo venir, ¿vale? Y siempre mirando al español como... un poco menos un cerdo, ¿vale? Pigs, nos llaman ahí en Portugal, Italia, Grecia, España, Irlanda, ¿vale? Los pigs, los cerditos. Los que venimos aquí a... a comprarnos una casa baratita que la he tenido que vender, en fin. Se sienten ahí y digo, pues no se van a sentar. No me salen los huevos. Perdón, perdón, seguro que ahora me están mirando, porque les da asco a la enfermedad, ¿sabes? Pero la enfermedad de un español no es todavía. Pues gracias a eso, ahí es para sentarnos por aquí, ¿es verdad o no? Pártalo, date a ver, adiós.